El Comandante General del Ejército, el Mayor General Stanislao Conel Regalados, realizó un recorrido por la zona fronteriza de Jimaní de Pedernales para supervisar las condiciones en que se encuentran los destacamentos en esa región y también las obras de mantenimiento que se han venido realizando. Nuestro compañero Junior Félix nos cuenta los detalles. Miles de miembros del Ejército de la República Dominicana han sido enviados a distintos puntos fronterizos para resguardar la seguridad ante la situación de los disturbios que se está produciendo en Haití para que renuncie el presidente de esa nación, Jovenel Moisés. Hemos dispuesto el reforzamiento de todo lo largo de la frontera debido a la situación que hay en Haití y por lo tanto estamos precisamente hoy, estábamos esta mañana en Provincia de Jimaní viendo también, improvisando a los otros soldados y hoy estamos aquí en Pedernales. El Comandante del Ejército Stanislao Conel Regalado aseguró que la frontera dominico-haitiana está blindada ante cualquier situación de entrada masiva de haitianos a territorio dominicano. Exactamente blindada. Hace ya tres semanas se ha hecho un repuntamiento por disposición del señor Ministro de los 391 kilómetros de frontera. Se han aumentado, en este caso, nosotros hemos aumentado 200 hombres más en cada uno de los pasos fronterizos principales como son Pedernales que están acá, Jimaní, Elías Viña y en este caso Dajabón. Eso significa que hay alrededor de 9100 hombres en toda la frontera, contando con las tres brigadas fronterizas que son la tercera, cuarta y quinta que son para esos fines. El alto mando militar hizo un recorrido por los diferentes destacamentos de la zona de Jimaní y Pedernales, pero además supervisando las obras que está construyendo la institución. Desde Pedernales para CDN Junior Félix.